Qué bueno que vino, doctor. Estos señores no me dejan seguir al fantasma de mi peor enemiga. Señora Maldini, los fantasmas no existen. Ay, yo la vi. El fantasma de Nelly Camacho me atormenta, no me deja en paz. Tengo que hablar con ella. No me cree, ¿verdad? Ustedes tampoco me creen. Yo creo que necesita descansar. ¿Puedes traer su medicación? ¿Medicación? ¿No me dio de alta usted? Preferiría tenerla en observación por unos días más. Ay, no, por lo del fantasma. Era una broma, una broma de despedida. Yo quería ver su reacción, reaccionó muy bien. Acompáñeme, por favor. Yo la vi, te juro que la vi. No estoy loca. Si pudieras llamar a un chamán, a un cazafantasmas, a un exorcista. Sí, sí, va. De verdad que sí. Vamos a recoger a My Mother. La he extrañado tanto. Todo vuelve a la normalidad. Buenas tardes. Buenas tardes. Venimos por My Mother. Hoy le dan de alta. Lo siento. La señora Maldini no puede irse todavía. Ha sufrido una seria recaída. ¿Recaída? Sí. Dice que ve y habla con gente muerta. Adelante. Buenas, buenas. ¿Qué tal? Listo, Nachito. Tarea cumplida. Pero ¿sabes qué cosa? Esta vez fue un poco arriesgado. Casi me agarran. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Sí. ¿A qué te refieres? ¿Cómo que casi te agarran? No entiendo. Yo tampoco entiendo. Ya pues, Nachito, no te hagas. Si tú me mueves, me mandas a estar... Te mandé a arreglar el baño, a limpiarlo y no lo has hecho bien. ¿A que no? ¿Quieres ver? Mira, mira, para que veas que está sucio. Pasa, pasa, pasa. ¿Dónde está sucio, Nachito? Yo no veo nada. Ahí, mira. ¿Dónde? Ahí, ahí, ahí. Mira, mira, ahí. ¿Ves? ¡Beste animal! ¡Cómo se ha quedado! ¡Cura, venga, boca delante de todos! Podemos darle de alta todavía. Es evidente que su cerebro está alterado por esas visiones. ¿Por casualidad comentó cómo era el muerto que vio? Sí. Dijo que era su peor enemiga. ¿Doña Nelly? No se preocupen que en este momento ella está sedada y en un profundo sueño. Nosotros la cuidaremos y cualquier novedad se la haremos saber. Con permiso. Doña Nelly. Siempre doña Nelly. Muy bien, Panchito. Ya entendiste cómo tienes que hacer las cosas, ¿no? Sí, Nachito. Sí, sí, sí. Perfecto. Muy bien. Gracias. Bueno. Papá, ya terminé los balances. Me voy a la obra del centro comercial. Quiero conversar con los ingenieros. Anda, hija. Papá, yo también me voy a la obra. ¿A qué obra? A la de la playa. Pero si esa obra todavía no comienza. Sí, justamente. Quiero ir al terreno para ver si se me ocurre alguna idea para el proyecto. Ah, y supongo que desde tu tabla te puedes inspirar mejor, ¿no? No sé, podría ser. Voy a probar. Chao. ¡Oye, qué conchudo! Déjalo, Fernanda. Déjalo. Tú sabes quiénes son los importantes en esta gerencia, ¿no? Sí, papá. Ya nos vemos. Gordito, malas noticias. My mother sufrió una recaída. Volvió a ver a doña Nelly. La tienen sedada. No le pueden dar de alta. Tranquila, tranquila, gordita. No, no, no hay que ponerse mal. Sí, qué pena. Yo pensé que tu madre ya se estaba recuperando. Caramba. Caramba, hay que ser fuerte, ¿sí? Y hay que tener fe en que algún día va a regresar la cordura. Sí, mi amor, no te pongas así. Me tienes a mí. A tu gordito. Sí, te veo más tardecito. Chao, gordita. Chao. Ah, soy un genio. Mi plan funcionó. ¿Cómo es esto? Ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron. Escóndete, Nicolás. Nicolás, cóndete, cóndete. ¡Sorpresa! ¿Y mi nona? ¿Qué pasó, mamá? A mi madre no le van a dar de alta. ¿Por qué no? Todavía debe estar loquita. Cállate, Monserrat. Monserrat tiene razón. Ya ven, ya ven. ¿Qué tiene mi nona, mamá? My mother. My mother sigue viendo. ¿Qué, mamá? ¿Qué cosa es lo que ve? ¿Qué cosa? ¿Piter, puedes decirme qué es lo que está pasando? Madame volvió a ver a doña Nelly. ¿Qué le dijo el doctor? Que la demencia senil se está manifestando. Por eso Madame tuvo alucinaciones. Eso suena preocupante. My mother is crazy. Ay, mamá. Tienes que estar tranquila. Vas a ver que mi nona va a salir de esta. Ya, mamá. Mi nona es una mujer fuerte. Como dice la monga, ella va a salir de todo esto, ¿sí? Estamos juntos en esto, mamá Isabela. Es que yo también quiero mucho a la señora Francesca y... Ya me voy a ver si llueve. Ay, mamá. ¿Por qué no te recuestas un rato? Te vas a sentir mejor. Sí. Haz una siesta, ¿te parece? Ok. Voy a dormir. Peter, una manzanilla, por favor. Enseguida se lo llevo, señor Isabela. Me preocupa mi mamá. ¿Y si se deprime? Bueno, por suerte ahora está mi papá para que la mantenga distraída, ¿no? Aquí hay gato encerrado. Vaya, vaya. Hasta que se dignaron a venir a trabajar los cogerentes. Disculpa la demora, papá. Nos quedamos acompañando a mi mamá. Se quedaron acompañando a su mamá. Sí. Papá, ¿sabes que mi nona no salió de la clínica? No me vengan con excusas. Papá, no son excusas. Mi mamá está muy triste por lo de mi nona. Yo también estoy muy dolido por todo esto, Fernanda. Se me parte el corazón por todas las cosas que le están pasando a Francesca. Pero, sin embargo, estoy aquí. Tenemos mucho trabajo pendiente. Esta no es la universidad. Esto es el mundo real. Y ahora pónganse a trabajar porque tenemos mucho trabajo que hacer. Los negocios son lo primero. Los negocios son lo primero. Los negocios son los estudios son lo primero.